Ay, 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 chorita A ver si bailas la marinera como hago yo Ahora, cárgate abajo china y vencerás Mira que ya lo tienes sin respirar Ay, dale que ya no puede que ya agoniza y morirá Dale que ya no puede que ya agoniza y morirá ¡Echa! Cárgate abajo china y vencerás Mira que ya lo tienes sin respirar Ay, dale que ya no puede que ya agoniza y morirá Dale que ya no puede que ya agoniza y morirá Fue un momento que marinera es carana Y como a mí me gusta la canto hoy, mañana y pasado mañana ¡Echa chiquita! Ahora es cuando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, fecha! Ahora, arriba esa cabecita cholita Con toda gracia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echa, echa! Dale, toma, oye, oye Cárgate abajo china Demuestra tu gran saber Mueve tu cinturita Para que animes más Para que animes más Entra sin miedo y dile No temas nada de mí Que quiero saber si bailas la marinera Como hago yo Que quiero saber si bailas la marinera Como hago yo Ahora, cárgate abajo china Y vencerá Y vencerá Y vencerá Mira que ya lo tiene Sin respirar Y dale que ya no puede que ya agoniza y morirá Dale que ya no puede que ya agoniza y morirá Dale que ya no puede que ya agoniza y morirá ¡Ya, ay, ay! ¡Ya, ay! ¡Ya, ay! ¡Ya, ay!